Es así como docentes de la red educativa Bella María vienen tomando el debido tiempo para llevar a cabo los diferentes ensayos con los alumnos que conforman la banda musical y cachiporreras, pues anualmente esta banda se destaca en las fiestas de octubre, mostrando así un bonito espectáculo a todos los espectadores. Carlos Cáceres, docente en dicha institución, manifestó que es un total de 30 estudiantes quienes vienen participando. Estamos en este momento haciendo el respectivo ensayo con las liras, porque esto se lo hacen por partes. Definitivamente tenemos ya como seis aspirantes y esperamos sacar adelante las canciones para poder participar en el desfile. Tenemos más o menos unos 30 estudiantes. Recalcó que dichos alumnos muestran entusiasmo, ya que para ellos es un honor representar a su escuela por medio de la banda musical. Entusiasmados, incluso tenemos dos jóvenes del Colegio Vicente de Aguirre que van a participar acá en la banda, ex estudiantes de aquí de la red, con la debida autorización de las autoridades. Tenemos unos cuantos instrumentos que están todavía en refacción, pero vamos a tratar de que todos estén disponibles para la presentación. Por lo tanto, mientras tanto, estamos ensayando solo con lo que tenemos. Es así que en el mes venidero, usted podrá ver y escuchar e interpretar varios ritmos musicales en manos de estos talentosos alumnos. De acuerdo a la importancia que se le ha dado, todos estamos trabajando, más comunadamente, por el bienestar de la institución. Estamos también preparándonos ya para las festividades del cantón. En cuanto a carros alegóricos, banda de guerra, estamos listos para colaborar y contribuir con el mismo. Los felicita al mismo tiempo que los apoyen, porque esto es una labor que todos tenemos que desempeñar.